Los cambios de domicilio para las próximas votaciones se vienen realizando desde el mes de octubre del año pasado, informó el director del CNE, Morona Santiago, psicólogo Mauricio Ledesma. Es así, nosotros hemos venido realizando ya cambios de domicilio en algunos sectores. Hemos realizado desde el año anterior, desde el mes de noviembre, octubre, en cada uno de los cabeceras cantonales. Hemos coordinado con los GATS municipales para poner las brigadas de cambios de domicilio. También lo hemos hecho en algunas parroquias de gran número de electores y también donde nos han manifestado requerimiento en algunas autoridades. Hemos hecho estos cambios de domicilio porque hemos visto que en Morona Santiago existe un ausentismo altísimo. La Morona Santiago es la tercera provincia con más ausentismo en todo el país. Es por eso que nosotros hemos hecho un análisis si es que o cuáles son los factores que provocan este ausentismo. Estamos hablando que existe un ausentismo del 26%. Casi 30 mil electores no sufragan en cada una de las elecciones, tanto nacionales como seccionales. Y es por eso que en el análisis que hemos hecho de las brigadas de cambios de domicilio, hemos visto también que existe una migración interna. Por ejemplo, en Yaupi vimos que hay mucha gente de Palora residiendo en Yaupi y manifestaban que deseaban hacerse el cambio de domicilio para ya no seguir acumulando las multas y poder seguir sufragando. Y esto nos impulsa a que realicemos las brigadas en cada uno de estos lugares. Es por eso que continuamos y hemos planificado para estos meses también realizar los cambios de domicilio. Sin embargo, el mes de enero tuvimos que suspender en Transcutucú la brigada de cambios de domicilio por las resoluciones del COI por el alto índice de contagios. En otro tema, expresó que dos nuevas organizaciones políticas están procurando legalizarse para participar en las elecciones seccionales en nuestra provincia. Sí, existen dos organizaciones políticas que están buscando su vida jurídica para participar en las elecciones. Es una de carácter cantonal del Cantón Sucúa y es otra de carácter parroquial de H9 de Octubre. La del Cantón Sucúa ya tiene las claves de sus formularios, ya están en la colección de firmas para solicitar la vida jurídica. Ellos emitirán ya las firmas, sus estatutos y nosotros haremos llegar a la matriz ya todo el expediente de solicitud y en matrices donde ellos revisan que cumplan con cada uno de los requisitos. Y recién se les entregó ya las claves para la de carácter parroquial de H9 de Octubre y ellos ya deben estar por también realizar la recolección de las firmas. Son estas dos nuevas organizaciones políticas que están buscando esta vida jurídica. Esperemos que hasta el tiempo que faculta el registro de las organizaciones políticas ellos puedan estar. Sin embargo, si es que no cumplen o no harían hasta las fechas determinadas, ellos se quedarían para unas próximas elecciones. Un año antes de las elecciones, el CNE suele contar con un calendario electoral. Por ahora se tiene un calendario tentativo, informó. Sí, está programado en un calendario tentativo. Este calendario puede ser modificado. Este calendario nos han enviado de matriz. Ya la declaración del inicio del periodo electoral se daría desde el 7 de febrero, entendiendo que es un año calendario, un año electoral. Quiere decir que se está programando que las elecciones o las votaciones del 2023 serán el 5 de febrero, domingo, 5 de febrero del 2023. Esto viene acumulado con algunos o algunas actividades en todo el año electoral, como son las brigadas de cambio de domicilio a nivel nacional. También son las auditorías de los cambios de domicilio. Y también viene la democracia interna, las elecciones de primarias, como llamamos aquí en la provincia, entre otras actividades como la notificación de los miembros de la Junta Receptora, la capacitación de los mismos, entre otras actividades. Por la nueva oleada de contagios del COVID-19, el personal del CNE está laborando con un aforo inferior al 50%, añadió. Sí, el día nosotros hemos estado con un aforo del 50%, pero sin embargo los compañeros están realizando los proyectos del POE, Plan Operativo Electoral, que contempla el personal que trabajará en las elecciones y las actividades que realizaremos. También es por eso que el día de ayer ya se entregó el consolidado de todas estas matrices al Ministerio de Finanza para su aprobación y para ya iniciar con estas actividades. Desde el mes de abril ya se iniciarán con varias actividades, como son los cambios de domicilio y la contratación de los mismos brigadistas en cada uno de los cantones y los recintos de difícil acceso. Es por eso que estamos con el 50%. Sin embargo, el día de hoy nos llegó ya las resoluciones que contemplan el 30% del aforo. Es por eso que nosotros tenemos ahora que hacer un análisis y verificar los compañeros que puedan realizar teletrabajo y también los compañeros que tengan los proyectos o que tengamos ya los proyectos y debamos realizar de manera presencial. Es imposible a veces realizar algunas actividades en teletrabajo porque aquí es donde se coordina y existen ya los instrumentos para que puedan ya consolidar muchas de ellas, algunas matrices y realizar los proyectos correspondientes. A nivel nacional, dos vocales del CNE deben ser reemplazados por otros. Este es todavía un asunto pendiente, manifestó el director del CNE de nuestra provincia. Sí, sin embargo, ya debían haberse dado el sorteo de la misma y también el concurso. Esto está bajo la directriz o quien lleva el concurso para designar de los cinco vocales. Por sorteo salen dos y el concurso se llama a dos nuevos postulantes o a dos nuevos consejeros o a dos nuevos vocales nacionales. Esto lo debían hacer máximo en seis meses, sin embargo, existe una prórroga por parte del Consejo de Participación Ciudadana y esperemos que en este año ya se dé el concurso de los nuevos miembros vocales principales de nivel nacional. Entonces, estamos a la espera de que el Consejo de Participación Ciudadana ya realice el concurso respectivo. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias!